¿Qué es la estructura de San Guillén? Que lo queremos cambiar el partido, que lo queremos renovar. No somos los candidatos compadrinos, somos gente que queremos que el Partido Global vuelva a ser un partido abierto, innovador, que incluya gente de izquierda y que incluya gente de derecha, que vuelva a tener un partido multifacético, que no sea un partido orgánico solamente hacia la derecha, que viva pensando en el pasado, que viva pensando en la historia, sino en un partido que vuelva a pensar en el futuro y que plantee un nuevo liderazgo en la coalición de gobierno. Yo creo que la coalición no tiene chance de seguir otro mandato, que sería una lástima para el Uruguay, si no tiene un partido colaborado fuerte. Y por suerte, yo hace dos años que armé un grupo distinto, me separé del sector en el cual yo pertenecía, que era Ballistas, y dije que había que hacer algo distinto. Y fue lo que hice, y en esto estoy, y cuando nadie se animaba a ser candidato, dije que quería ser candidato. Y estoy renovando el partido, soy el único capacitado para hacer esta renovación partidaria, donde estoy trayendo gente que ni siquiera es colorada, gente de otros partidos. Josman, Eduard Josman, que está acá, que es asesor nuestro, es blanco, ¿no? Y se sumó esta causa, como muchos otros dirigentes que tengo de otros partidos, inclusive de la izquierda, que están sumándose a vientos de cambio. Y otra gente que realmente cree que el partido colorado necesita una renovación de una vez por todas. Creo que la única interna atractiva va a ser la del partido colorado, con cinco candidaturas. Las otras internas, yo creo que van a ser cantadas por decir los resultados, todos sabemos qué va a pasar en el partido nacional, ¿no? Puede haber alguna aproximación de último momento, pero todos sabemos que el candidato del comisario es el que va a ganar. Y por otro lado, tenemos en Manini, no vamos a tener ningún tipo de sorpresa, porque no hay lucha interna, en el partido independiente lo mismo. En el único que puede haber una diferencia y algo sustancial y distinto es en el partido colorado. Y va a ser para que crezca, si hacemos, podemos captar gente de otros partidos que vengan a votar. Si vamos con los mismos de siempre, con los discursos de siempre, con las formas de hacer política de siempre, ¿no? Lo único que vamos a hacer es seguir achicando el partido colorado, que se empieza a transformar en una fiestita de cumpleaños de unos pocos. Y yo lo que quiero es que sea el partido que fuimos históricamente, un partido que representaba a todos los niveles sociales, a todas las organizaciones, que teníamos sindicalistas, que teníamos profesores, que teníamos empresarios, que teníamos microempresarios, que tenemos la clase media, que era la que siempre nos caracterizó a los colorados. Y yo tengo propuestas para esa clase media. Yo no voy a trabajar para el pelotón. Yo no quiero trabajar para el pelotón, para el maya oro. Voy a trabajar para el pelotón. Ya pasó el gobierno de la maya oro. Yo quiero trabajar para este gobierno, para este gobierno del pelotón, del clase media, el que fue castigado durante 15 años del gobierno del frente. Y que en este gobierno no nos dio el cuero, ¿por qué? Porque faltó coraje y porque también tuvimos una pandemia. Entonces, había que tratar que los motores no se apagaran. Y por eso el presidente, creo que como antino, se jugó por los maya oro. Bueno, ahora hay que ponerle el diente y la espalda y el corazón al empresario chiquito, a ese uruguayo que quiere formarse en su propio empleo y que está en la informalidad. Y que hay que ayudarlo sacando los impuestos. Que hay que ponerle la tecnología, su servicio y la digitalización para que se forme su empresa. Yo estoy proponiendo crear una app del gobierno que decía, crea tu empresa y que se abre y se cierre en el día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!